Aquí, atención, se dispone de algún bonito amanecer. Ah, que se va a ahogar, ¿no? Como es su mejilla, como es su mejilla. Y, bueno, yo estoy para abajo. Ya acá para... ¿Viste? ¿Ahora sí? ¿Vale a correr? ¡Libre! ¡Qué bebé, tío, eh! ¡Ya está! Está grabando a primer plano.